Durante la semana hemos estado trabajando lo mismo en un lugar con ropa muy formal o con ropa semiformal. Pero sábado y domingo no trabajamos. ¿Qué nos ponemos en ese fin de semana? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, si usted el sábado fue al gimnasio y regresa a su casa, dígame la cosa, ¿se queda con la ropa del gimnasio todo el día? O bien, si el sábado por la mañana usted se fue a jugar un partido de fútbol o básquetbol o de lo que se le ocurra, y regresa a su casa, ¿se queda todo el día con su uniforme de cancha? Yo creo que sería un error, se lo digo honestamente, a menos que ya no piense salir de su casa para nada. Pero si en el fin de semana usted quiere hacer alguna otra actividad propia del tiempo libre, necesita usted un atuendo que se diferencie completamente de los atuendos formales e informales que usa de lunes a viernes, y que se diferencie completamente de los atuendos del gimnasio y de la cancha deportiva. ¿En qué consisten esos atuendos? Jeans, no porque son los jeans usted los usa durante la semana, porque en muchos lugares se lo permiten usar jeans en el trabajo. Yo le sugiero que para el armario de fin de semana busque los pantalones chinos de gabardina en cualquiera de sus colores, y los pantalones de pana delgada o de pana corduroy, para que tenga usted un buen estilo en su fin de semana. Mezclado, como siempre, con los zapatos adecuados, que pueden ser botas chucas, que pueden ser botas timberland, que pueden ser mocacines de colores, o que pueden ser penny loafers o loafers completos bien armados. Esa es la parte de abajo para su vestimenta de fin de semana que lo distancie y que lo diferencie de la ropa que ha estado usando usted de lunes a viernes. Y arriba, pues, desde luego camisetas, playeras polo, camisas informales y, por supuesto, chamarras y suéteres. Una chamarra de cuero es la ideal, o bien unos suéteres adecuados en colores tipo prepri, o bien un pullover, pero mejor un cardigan, el que es de botones, para que le haga un buen juego con su atuendo de fin de semana y se vea usted muy bien, se vea usted como un hombre dinámico y que conoce la diferencia entre la ropa de trabajo, la ropa de gimnasia y deporte, y la ropa para salir a pasear en fin de semana con la familia. Lo mismo para ir a tomar un café, que para visitar un museo, o para ir al cine, o para visitar a unos amigos y jugar una partida de póker o de dominó. Eso es lo que le va a hacer la diferencia y lo que le va a usted a definir como un hombre con estilo, que conoce cómo vestirse para cada ocasión. Esto es todo por lo pronto el día de hoy amigos, les quiero agradecer su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire, y en el renglón de Únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.